¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde usted nos esté sintonizando. Estamos en vivo y en directo en esta ocasión desde Cerro Colorado, ¿verdad? En el cumpleaños de nuestra amiga, por supuesto, ¿verdad? Acá en el Cerro Colorado y pues celebrando a lo grande, al estilo ni más ni menos que de Rancheros del Sur en esta hermosa y calurosa tarde de hoy miércoles 3 de mayo, ¿verdad? Hoy miércoles 3 de mayo vamos a conocer, a ver si me traen por acá la cumpleañera, por acá, para iniciar rápidamente. Estamos en vivo y en directo en estos momentos. Bienvenidos a todos desde allá para que puedan compartir con nosotros en este bonito evento, en esta bonita tarde, noche que vamos a vivir, pues, ¿verdad? Acompañando a la cumpleañera, por supuesto. Estamos en vivo y en directo en estos momentos desde la bonita comunidad de Cerro Colorado, acá en Concepción de María, a través de La Sierra TV, por supuesto, en el cumpleaños de Doña María Linares. Así es, Doña María, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se siente? Buenas tardes. Buenas tardes, me siento muy gozosa por estar acá con mis invitados. Primeramente Dios, le doy gracias a Dios y mis hijos, que los adoro mucho por los que me están aventando en este evento. No tengo palabras como agradecerles, pues. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cinco hijos, cinco varones. Pero tengo dos en Estados Unidos y todos mis hijos son lindos hijos para mí. Y no tengo palabras como agradecerles, porque ellos son los que me están haciendo esto. Bueno, ¿cuál sería su mensaje a ellos? Sabemos que, bueno, principalmente los que están lejos, ¿verdad? Que no pudieran acompañarles en esta tarde, que su mensaje hacia ellos, que hoy pues usted se la está pasando bonito, ¿verdad? Esto apenas comienza. No, que los quiero mucho y que son los últimos para mí. Y, ¿cómo le dijera? No tengo palabras ni cómo agradecerles, porque me quieren bastante mis hijos. Y ellos me dicen, mamá, eso es mucho más y usted lo merece. Así es. Bueno, y a la gente también que le ha acompañado en esta tarde, sus palabras. O el público, pues, que me está acompañando, mis amigos, mis amistades. Les agradezco mucho por estarme acompañando, ¿verdad? En este momento tan alegre y espero que lo disfruten. Que no sea la primera y última, porque todavía sigo viva. No sé si ellos me lo van a seguir celebrando. Que disfruten el momento y que lo gocen, porque esto no es de todos los días. Vamos a pegar una bailadita. Ah, sí. Hoy no me la pierdo. Se me va preparando, entonces. Bueno, mi hermanazo, todo listo y preparado con Rancheros del Sur para dar inicio a esta bonita fiesta de cumpleaños de Doña María. Vámonos, maestro. Vamos a complacer, porque ella es la feñera. La vamos a cantar la mañanita y espero que la baile, que la acompañen a la feñera a bailar la canción. Porque el cumpleaños... Hay que disfrutarlo. Vamos con la mañanita, maestro. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a sanarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a sanarte! Nacieron todas las flores. En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a sanarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a sanarte! que cumpla muchas necesidades Quisiera ser solecitos bailar por tu ventana Quedarte dos vuelos mía acostarte en tu casa Quisiera ser un santuario Quisiera ser un santuario Y venirte a saludar con la música al cielo Hoy te olvides sin gloria Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Te venimos a cantar Y el caeno y la madera la fue roma a la cruzada Y el ser cura de mi María te has de llamar Con la vida sin gloria Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy te vengo a cantar ¡Hola a todos! ¡Claro que sí! ¡Regálenmele un aplauso a la cumpleañera ahí para Amarillita ahí que está... Hoy por ser el día de los nomásticos le vamos a seguir cantando otra de cumpleaños ahí ¡Suéltala maestro! ¡Gracias! 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 Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te ponemos un laurel en la frente Con el oro y las perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga las prendas que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y las estrellas se visten de gala Y las estrellas se visten de gala Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo aquel lado De la infancia que al fin ya pasó Si eres un estrellas tan dichoso Un saludo, un saludo, un saludo Ahí complaceando estamos, complaceando Claro que sí, la cumpleañera Dos Dos, dos, sí, dos Dos, 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 sí, dos, dos Dos Dos, dos, dos Dos, 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 dos Ahí estamos, complaceando Dos Claro que sí, compadre Bueno, nos vamos con una cumbia pues Para que empecemos la fiesta Vamos a bailar ahí Vamos con una cumbia Ahí nos vamos pues Con agüita de coco Vamos a ver Claro Ahí para que goza la cumpleañera Ay agüita 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 Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Y ahí nos fuimos Hasta el amanecer con mi compa Ay Agüita, agua de coco Ay Agüita, agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay Agüita, agua de coco Ay Agüita, agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos ¿Qué es lo que soy chiquitita? Hola, hola, hola Uy, uy, uy Sí, sí, sí No, 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 no Gracias. 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 Para mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gavirotas. Volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo, el día en que yo me muera. Gracias. 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 Gracias.